no quiere que usted dame dame que le decía dame un dólar yo no quiero una coro un dólar si ha tenido las cosas que le digo y cuando yo le digo algo porque me dice pero esperame 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 camila ahí vamos a aclarar una cosa vaya porque si yo decía que no le he puesto regla todavía porque la relación de ustedes no ha afectado en ninguno de los dos pero si ya viene si ya viene chugar y te y te está te está reclamando allá o te está chantajeando que no lo que no lo descuadre es porque no quiere enojarse o lo que sea ahí sí y a otra cosa catalonia entonces jugar te llega a reclamar allá quiero escuchar el sistema no es que no sé qué quiere decir yo no quiero este sistema yo no sé qué yo me acuerdo como era cama lo que quería decir lo puedo decir otra vez es que era que la catalonia le dice ya entró y este le dice hasta ya terminé jajaja tiene razón jajaja la verdad qué bueno el chiste jajaja jajaja los tres minutos vaya ajajaja pues si entonces catalonia que te reclama chugar cual es el sistema que te reclama pues vaya siempre cuando yo le digo como pero no es como yo no le ando reclamando ni el manda reclamando Ah, hoy ya está cambiando la versión Nomás le dio la regla y ya cambió la versión Porque eso le prometía ya que era diferente Allá decía una cosa, aquí está mostrando Otra Verdad que allá se comportaba muy diferente De cómo se anda comportando aquí con los celos de chugar y todo Completamente diferente, hija Yo celo Yo aquí celosa Camila Se nota tan diferente ¿Vos no sos la misma? ¿Vos no sos la misma de allá con la de acá? Otra Hasta el punto de que papi ya le prohibió hasta tomar polvito Hasta tomar y le hiciste caso No, no es polvito Es los monstruos, polvito y de todo O sea, ya te tiene así mandada El día del combate que chugar estaba aquí Y no aquí estaba la Ibania pues De combate Sí o no, el de la pelea El diablo todavía les dijo porque el diablo estaba sentado Porque la Ibania estaba así con... Yo animándolo estaba Aquí estaba desde par Ibania, lo van a regañar Les van a poner regla Porque la Ibania en lugar de estar allá Aquí está Sí o no Para el baño y en todo eso aproveché Venía para el baño Yo no sé por qué en todo tiene que usted meterme a su saca Es la verdad, es la verdad Que yo no sé usted lo que se trae Es la víbora por eso Sí o es la víbora Mentira, mentira Porque no le pongo arregla No voy a estar a gusto Porque así tiene que ser La verdad, usted es bien egoísta Es bien egoísta Es bien egoísta Es la verdad Camila, pero es que la verdad Camila, pero es que usted ha tenido mucha culpa en todo esto También porque usted ha influido mucho, mucho Porque el viaje usted lo juntó Sí, sí, lo juntamos Sí, lo juntamos Lo juntamos Porque suponía que la Camila Porque para lo que a mí me contaron las bichas Que la Camila andaba allá Que la Camila ya O sea, o nivel Ajá Pero o sea, yo y la bicha todavía Sé que en el cocinando Van a escuchar todo Todo, 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 todo Cómo surgió todo esto Pero vos tenías un trato con chugar de allá, hija Y no lo estás cumpliendo ¿De qué? Ay, hija La Casey lo sabe La Katy lo sabe Yo lo sé Lo sabe Lo sabe Lo sabe La Eddie ¿Qué manda? A usted Y ustedes dos saben también lo que dijeron allá Que todo eso aquí Que Ay, es que tú también ¿Y qué estamos haciendo? Aquí lo andamos hablando Solo hasta ahora Que le hablé Acá tal ella Solo cuando me va a dejar Que está diciendo la Jenny Que lo vio el diablo Y todavía se lo dijo Ah, pero fue el día Yo animando los chugas Dele con todo Solo eso Porque no animaste Porque no animaste al diablo Porque no animaste A la Eddie A la Casey A la Casey A mí no me animó tampoco ¿Por qué? Porque no a ellos Solo a chugas Solo a chugas No animé a la Casey Y a la Heidi Que le di un besito Vamos Y dicen que allá también estaba ahí Amontonándote con chugas No quiso chugas Allí si no estaban tan abrazadas No quiso chugas Allí estabas amontonada Imagínate aquí Aquí Y vos decís que allá te vas a hacer tus cosas Amá No estábamos amontonando Todavía cuando chugas Cuando chugas perdió Ella estaba bien enojada Y dijo que chugas había hecho un trato con el diablo Ajá, es cierto Estaba bravísima Bravísima Es cierto Ahora para almuerzo Chilitos rellenos y todo Viejo, ella se había metido al campero A sacarle una caja de pollo No Es mi pierna de pollo Que me van a traer Chugas se la comió Chugas se la comió Chugas se la comió Que es un abrazo Ella le va a decir algo Caby Mire Ella se encargó Porque me dijo Yo le dije otra cosa Me dijo Voy a licuar esto Pues sí Que vengase para acá Que estamos conmigo Que está pasando Te pregunto Que está pasando Vaya Mire yo le prometí allá del viaje Y estoy haciendo Yo no me ando metiendo Conchuga aquí Y ni siquiera le ando reclamando Nada Porque no me importa Dice la Jenny Que estaba con él aquí O sea ¿Por qué no estabas animándola allá? ¿Por qué aquí? Cuando aquí no había nadie Cuando ya casi ¿Por qué? Vos tenías que estar allá No tenías que estar aquí No se fijó Que yo iba con él Pero allá en el corredor No aquí ¿A dónde estábamos? Estaba allá en aquella silla La Jenny es gran chambosa En el corredor Estaba con él ¿Ves? Y ahí estaba el diablo Sentado Y acá Y quien No cama dijo Vayan a traer A acompañar a alguien ¿Y por qué vos no te fuiste Con el diablo? ¿Por qué no te fuiste Con el diablo? ¿Por qué conchuga? Porque íbamos con las dos Íbamos con ella Agarrada la mano Y por qué no mandaste a otra mujer Para chugar Porque eso es una gran celosa Del diablo a dos ¿A dónde fue? ¿De qué? Yo estaba ahí Vivo Yo estaba ahí Yo estaba ahí Vivo Yo estaba ahí Y por cierto Va a creer que Yo le dije a Chugar Todavía lo reañé No sé si contaron eso Si la Jenny dice Yo le dije Y va a creer que Va para No Hasta fue a traer un agua Y se la dejó Y se la dio Y se la nota Que sale no dicen que ahora está apoyito la especial una caja para él para allá que vamos a los de la con la que no se acuerda los perros calientes no me di cuenta pero yo pensé que era cierto pues o sea de ella salía todo no camila ya me acordé cuando fuimos a comer allá camila tan bajo acá y eso necesita saberlo tu madrina yo pensé que era paja de estos bichos pero no catalella no es una amistad normal entonces vos que que aquí y de verdad y de verdad ya todo pues que barbaridad y lo peor que ponía los precios jajajaja ahí fue que empezó lo del rindín ajá es cierto pero va que ese día usted me dio lo que yo le había dado al diablo el disco mantenido mantenido remejante no 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 me le dice verdad que usted me lo hubiera dado y chugas ay cataleya es que vos si estabas bien ayer agradece o agradece vos que te deligaste ya de chugas o sea a mí lo que yo tenga me vale más no que te haga que agradezca porque si no así es así estaría vos de pasmada todo lo que ganaba se lo estuviera dando ya a tu marido porque esta bicha mira lo que gana más lo que le manda la pero yo mire yo como me estoy en el dios a tener una novia así no no zapato bueno vos que soy interesado así pero mantenido zapato Diego deje que explique el diablo pues para que no vea que me tenga el tiempo daba lo que estaba el día el boxeo ajá el día el boxeo si la regañé porque ella di un solo y un de chugar y hasta si me llegó como que ah por mi que no se que hablo por mi diablo mira a ver que tan cierto es eso de que porque como chugar todo le 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 todo le le como se llama le le confiesa le confiesa todo le cuenta a la camila y se lo confiesa dice la camila que el día en la dieta no me deja compra ahí por favor un poquito el día el día del boxeo el día del boxeo que están cocinando mejor va cocinando 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 va cocinando pero que pasa que ahorita ella va a hablar con ey no negarlo diga si que no ajá no mejor ahorita ya me ve si no es nada que de lo adelante ahorita pero como ella de ahí no vos no vas a cubrir chugar va no ya no porque vos esta enojada porque perdió chugar va no por eso todavía si por eso por eso por eso te digo vos esta enojada va si es así que bruto chugar pero no me diste no me diste detalles solo me dijiste tenía un acuerdo ya no te va a retratar para cocinando va yo no sé también ay yo te iba a dar más acá hasta matar chugas me imagino que vos tenía la esperanza que que